Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Nosotros somos la Organización Cultural Bigote de Gato. Venimos desde Vía El Salvador, Lima, Perú. Nosotros trabajamos diferentes proyectos de circo, de intervención comunitaria, en colegios, en barrios, con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. Trabajamos diferentes temas, como el que han visto a través de nuestros espectáculos, y esperamos que les haya gustado. Un aplauso para... Bueno, primero agradecerles por cada uno de ustedes quienes están acá. Nos hemos encontrado con muchas personas que son de Perú. Muchas gracias por haber venido a ver este espectáculo. Esta historia relata un poco sobre Cabillaca y la creación de las islas de Pachacamac. Originalmente este mito lleva el nombre por Pumiraya, Miracocha y las islas de Pachacamac. Nosotros, como propuesta totalmente revolucionaria, le hemos cambiado el final y el nombre, para dar otro mensaje. Bueno, aprovechando y facilitar, llevar a la reflexión y quitar totalmente de nuestra cabeza y de nuestra historia este pasado, que nos ofrecía hasta ahora, y darnos tanto a los niños como a los adultos, una nueva manera de ver las cosas y apoyarnos entre todas, entre todos. Gracias a todos por venir a vernos.